y así terminó la vida útil de este manubrio cuando me caí para atrás se trata de un manubrio Wirz de aluminio calidad 6061 espectacular para lo que quiero hacer y como lo rompí cuando estaba haciendo Wirz ahora lo voy a utilizar para hacer los comandos del helicóptero recuerden que todo mal recuerden que los materiales para construir esto deben ser de muy buena calidad pero son muy costosos por tanto me tengo que acomodar a las condiciones que tengo y lo importante es hacer algunos tendrán más posiciones económicas lo podrán hacer de una manera yo lo hago desde el punto donde estoy y es este también tengo estoy aprovechando unas rótulas que eran aeronáuticas a una le falta una de las rótulas pero si alguien la hizo yo también la voy a hacer y bueno si consigo una bolilla si no consigo no voy a poder hacer acá tengo una bolilla pero es de 11 y necesito una bolilla de 10 milímetros para fabricar la rotulita que me está faltando para poder hacer los comandos del helicóptero los mandos los voy a utilizar de este cañito que son caños 4130 de cromo molibdeno y obviamente estos si son aeronáuticos y bueno ahí vamos acá no sé si se alcanza a ver pero en el año 2010 Nito andaba con un DT 125 y no era el único manubrio que tumbé por tanto tengo más pedazos de aluminio de los mismos manubrios y ahí seguimos que te gusta tornear te voy a dar un secretito mira en los seger para ejes voy a buscar un seguro seger en si esto no es un seger si no es uno que trae las juntas homocinéticas y el secreto de esto es buscar uno para ponerlo acá atrás en el torno entonces todos los cañitos para hacerlos iguales los vamos a poner ahí esto me los va a tragar y a todos los voy a poner al mismo tope ¿entendés? saco torneo aflojo después pongo el otro lo pongo a tope y todos me quedan referenciados desde esa parte entonces por ejemplo me vengo acá pongo así y bueno tengo que poner la herramienta esta vez no me voy a aburrir no los voy a aburrir torneando por tanto les voy a mostrar después las piezas terminadas que es un poco lo más divertido luego de haber seleccionado cortado y mecanizado las piezas del manubrio he logrado obtener esta, 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 esta y esta piecita que van a conformar las reales varillas que son estas que vemos acá la búsqueda de disminución de peso en cada una de las partes resulta una labor bastante tediosa y algo tan simple como una varilla de mandos resulta algo tan complejo a la hora de buscar una buena resistencia y un muy poco peso esto ha llegado llevado a los diseñadores y a los constructores tanto de aeronaves como de vehículos todoterreno a llevar al conjunto de materiales al límite ahora les voy a comentar algunas de las consideraciones que yo tengo en cuenta para fabricar mi aparato y todas las cosas que he hecho es muy importante que para vos tornero para vos diseñador o para vos constructor tengas en cuenta cuando realices el diseño o la fabricación de una pieza es que cuando realizas un cambio de sección es decir que por ejemplo te venís con un diámetro muy pequeño y te pasas a otro más grande el radio de acuerdo tiene que ser lo más grande o lo más progresivo posible sin dejar ni una línea de por medio porque una pequeña niñita haría la misma función que un troquelado en un papel originando una fisura o una rajadura muy puntual en ese lugar que haría que la pieza falle sería uno de los peores escenarios que tendría en el rotor de cola del helicóptero así que hay que evitarlo a toda costa recuerden que estas varillas de mandos pueden estar puestas en una dirección en un comando o lo que fuese que sea para conducir van a requerir de una regulación para eso tiene una roja izquierda una rosca derecha y la misión de que tengan rosca izquierda derecha es que cuando nosotros giremos la varilla hacia un lado de los dos lados se desenrosque o de los dos lados se desenrosquen entonces la distancia entre las rótulas se contraerían o se expanderían entonces eso hace que haga la correcta regulación ahora hasta qué punto la podemos expandir hasta qué punto la podemos desenroscar lo podemos desenroscar hasta el punto en que la rosca de la rótula quede lo suficientemente enroscado dentro del aluminio como sabemos cuando está todo armado bueno lo importante es que le hagamos un agujerito que nos indique el límite superior de desenroscado de la rótula y ahí lo vemos cuando estamos en ese límite y bueno acá lo tenemos con una luz pero si no tenemos una luz iríamos marcándolo con un destornillador o algún alambre que nos indique lo que le estaba comentando lo tiene tanto acá como ahí como en este y es sumamente importante porque si nos quedan tres filetes de rosca nos vemos ahora bien ahora bien ¿por qué no un macizo que tenga rosca acá y acá y santo remedio la realidad es que un macizo a compresión tiene menos capacidad de soportar carga que un caño estamos hablando de la misma cantidad de material y eso se debe a que un material macizo es más propenso a pandearse que es el mal llamado flexionado por compresión pero se llama pandeo y bueno es por esa razón que se lo hacen de caños y cuanto más largo es el tirón más diámetro tenemos que poner y de última menos espesor cuando estaba filmando me preguntaba Nito a quien le puede interesar todo esto que vos estás explicando pero bueno es lo que me gusta es lo que siento que tengo que hacer me encanta la mecánica me encanta compartirlos con ustedes así que cualquier tema que les interese pueden dejarlos acá abajo en sus comentarios respecto al helicóptero tengo algunas piezas todavía que hacer bastante por trabajar se los seguiré mostrando a medida que seguimos en el canal así que hasta la próxima un fuerte abrazo y seguimos a todo ritmo